Buenos días, está amaneciendo y miren lo que voy a cosechar. Un papayito. Perdón por el movimiento, pero estamos trepadas en una escalera. Miren nada más, debe de estar pesando kilo y medio. Y así están los otros. Después les voy a mostrar cómo está por dentro, pero los últimos me han salido súper, súper dulces. Pues bueno, voy a proceder a pelar la papaya y a colocar en los recipientes que están ahí. Les voy a mostrar para que vean el color que tiene mi fruta. Vean la textura, está bastante maciza. Está muy, muy dulce. Esta papaya solo ha recibido fertilizante orgánico, tierra de diatoneas y el fertilizante de pescado. El problema que tengo yo con estas papayas es que producen muy poca semilla o la semilla queda inmadura. Porque es un papayo hembra, pero aún así está dando muy, muy buenas papayas, tienen un muy buen tamaño y muy, muy dulces. Vean su textura. Firme. No está aguada. Y eso es lo que le hace ideal para comerla como bocadillo de media mañana. Vean cómo puedo quitarle la piel sin aplastarla, sin aplastarla mucho. Vean nada más. Ahorita para el desayuno. Pues aquí está mi papayita que ahorita me voy a desayunar con mi pan rústico y mi huevito. Buen provecho y buena vida sostenida.